En este camino a la elección presidencial, ¿qué sigue en el proceso? La pre-campaña que hoy inició concluye el 18 de enero de 2024. El periodo C de intercampaña será entre el 19 de enero y el 29 de febrero. Este no implica competencia electoral, sino pone fin a una etapa de preparación de los partidos de cara a la jornada electoral. Y finalmente, las campañas, imagínense ya todo lo que hemos vivido hoy, apenas vienen las campañas de los candidatos. Van a iniciar oficialmente el 1 de marzo y concluye el 29 de mayo.